listos comenzamos a cuadro y arreglándome para ustedes a ver ay no así por esto la chilindrina pues como entremos cosa rara ay no pues me da gusto saludarles bienvenidos nuevamente a su canal de tremendina como las anécdotas recuerden no ser antes de decirles darle like bonito arriba compartir lo que son mis vídeos para que yo pueda seguir haciendo más contenido como siempre para usted donde quiera que me vean un besote pongase en la buena parte que ustedes quieran comienzo con una anécdota más de cuando estaba chiquis obvio verdad esto ya cuando estaba en la escuela estaba en segundo grado verdad está en segundo grado entonces como ustedes ya saben yolanda pues siempre fue descaso recurso de ave chiquis fui niña huérfana huérfanilla verdad entonces este batalla muchísimo para poder estudiar verdad pero aquí estamos a las adversidades en todas las cosas que pasaron a ver pese a las adversidades y pese a las cosas que pasaron aquí estamos ahora si ya me entendieron es que estos dientes se nos siguen haciendo más suecos cada día más y los arrugos y el envejecimiento también pero qué importa bien vivido los años pues bien como les comento ahora estaba yo en lo que era segundo grado entonces pues siempre era de los que iba primero a tirar unas chivas la que me había regalado este un tío una y luego mi hermano tenía como dos que ha comprado entonces entre los dos pues las cuidábamos verdad nos tocaba bueno a mí me tocaba en las mañanas todas las mañanas sacarlas a comer temprano verdad hoy les tope a su hogar como dicen allá en el rancho y este y pues ya en la tarde iba se tocaba ya en la tarde así era de todos los días entonces siempre yolanda llegaba tarde a la escuela casi siempre verdad pero no era porque yo quisiera en la necesidad verdad en aquellos tiempos y yo creo que en los tiempos también actuales todavía en dos mil veintitrés hay mucha necesidad hay mucha gente que a lo mejor muchos niños llegan tarde a su escuela o algo porque le ayudan a sus papás o porque trabajan o porque son huérfanos etc etc vea todos hay la razón pero siempre hay un porqué verdad no porque a veces quieran y también pues hay muchos porque son tracción de la pintada pero la mayoría también a esos niños que son pues escasos recursos y gente que no tienen los medios para poder salir adelante y pues trabaja por eso a veces también los maestros son muy crueles algunos da algunos y se dan cuenta de lo que pasa en la sociedad y pues apoyan algunos da así que si algún maestro bebé no pregunten primero verdad qué pasa con el niño porque a veces aunque no quieran el niño trabajar o algo o a veces niños y quieren trabajar como yolanda cuando son chiquillos para tener video para pagar también lo que es la escuela comida libros qué sé yo solamente uno que viene cargando lo que es este el peso como la mula da como dicen sabe el peso que que traen en la carga que trae en la carreta entonces cuando uno se la prueba la carreta uno sabe la necesidad que hay atrás entonces maestros las personas que están docentes verdad siempre hay que checar también que hay niños casos recursos más que nada en algunos ranchos para que ustedes ahí por eso pueden ver con la entrada también a eso que es muy temprano y así es este pues no llegan también porque no tienen bicicleta o la forma de ella pero bueno aunque estemos en estos 2023 la verdad todavía existen comunidades en donde no se puede llegar a tiempo en la escuela por angas y mangas pero lo que voy es que a mí me pasaba lo mismo verdad no estaba tan lejos en la escuela de la realidad pero porque alguien y mi pueblito este de acaso eran como algunos mil metros pero la realidad era de que yo tenía que levantarme temprano y luego ya era regresar e irte a bañar al río verdad nos íbamos a bañar antes al río porque solamente había un pozo fíjense haya un pozo para toda la comunidad y a veces en el tiempo de escasez que son como en abril mayo y junio cállate la boca era la petición era ir al pozo a charquear agua así le llaman vamos a charquear agua temprano pues la gente de las vienes haciendo fila a las 5 de la mañana a 4 de la mañana verdad para poder traer agua ya no ya no ni siquiera para necesidad básica para las necesidades básicas de lavar si no queda la básica para burro tomarla y para hacer los alimentos porque estaba como quiera de pozo está pitrara está muy buena muy rica muy fresca verdad y del río pues oyente no te la puedas tomar porque pues está contaminada como quiera verdad en aquellos tiempos el agua estaba se veía limpia pero pues tiene animalitos muertos este y bla 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 verdad y uno que otro persona que se ahogaba de repente de los alrededores y diciendo pues ya entonces siempre a mí se me había muchos animalitos que se morían ahí o algo entonces este que me tocó ver que iban así animal de muertos pues pues si es un poco de infección entonces les digo yo iba y me me bañaba el río porque les digo no había agua ahí para bañar entonces pues el río si me quedaba lejos verdad me iba con unos primillos y con mi hermano entonces siempre llegaba tarde en la escuela y había un maestro fíjense ahí va había un maestro que no sé por qué me agarró mucho yo digo que era un coraje o algo personal ya conmigo porque hace cuenta que yo llegaba no era tanto porque llegaba tarde sino porque porque le caí de gordo así yo siento que sí me lo hizo sentir más porque digo que llegaba tarde porque iba a cuidar las chivas y ya me bañaba entonces siempre casi era de llegarle tarde y tarde y tarde tarde no sé si se hartó el hecho que una vez llegué de esas veces que yo le digo yo buenos días y me dice que había visto y se estaba platicando con otro verdad y si ya comenzaron las clases o sea ni siquiera había comenzado las clases porque estaba platicando con otro maestro bien así mira así en la puerta bla 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 y yo me quedé esperando a lo que me diera el pase porque quisiera pasarle pero no y yo hoy buenos días maestro buenos días hacia los dos buenas tardes y si luego quieres pasar o qué quieres que piensas que vas a pasar ahorita esta hora y yo con mi carita verdad sí sí es que se me hizo tarde porque andaba cuidando las chivas y fui a pasearlas y luego dice no no hay excusas ya deberías que llegas tarde o sea ya había chicago el y si este y ya pase lista digo pero es que voy llegando como quiera dice no hoy no entras así entonces hay no siento bien feo la verdad porque hay muchos maestros esos maestros se enfocaran eran crueles eran duros pues ya me tuve que regresar verdad luego ya este yo ya muy bien porque digo yo iba segundo año yo iba de hecho iba con con uno de mis hermanos del que me sigo y con mis primos que ellos son más grandes que yo pero como yo era bien coquillo vea todo se me quedaba siempre estaba siempre me gustaba mucho leer y estar ayudando los libros y todo para parte de la necesidad siempre tenía esa estabilidad y por eso me pasaban a segundo grado verdad con ellos entonces este ellos mismos los maestros con el que me tocaban primero me pasó a segundo por todos ellos luego luego entonces este yo ya estaba en segundo grado entonces ya para esto cuando yo me regreso hoy le digo a mi mamá digo es que no me dejó pasar como no te dejó pasar y que no me dijo que no quería llegar a muchas veces tarde y ya bueno no se preocupe luego yo voy a pasar yo voy a ir a hablar con él verdad y ya cuando yo me voy porque me vas y vas a trabajar yo me voy que al rato es esto 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 a tu logro le tocó esto 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 o sea todos mis hermanos éramos como cinco y tenemos una función porque mi mamis iba a trabajar verdad y siempre me quedan cargado con la vecina porque ni con mis días tanto porque también mendigas por parte de mi papi también mendigas ahora ni siquiera era para darnos un taco y si no lo daban pues ponían a trabajar como les comento en otros vídeos o pues sí o sea nos negrearon mucho total total bueno sorbito total y que ya va mi mamí habla con el maestro y le dice va lo que lo que estaba pasando todo el rollo porque al segundo día después de llegué temprano tampoco me dejó pasar me dijo que no y cuando vas a pasar va muy mal o sea que vive mal en la escuela y cuando el sueño mi cuadernito así me traía puros ochos nueve si está muy bien muy buenas calificaciones y mi mami sabía obviamente verdad aunque yo no sea mucho leer y todo pero le entendía y sabía y o mis tías y que inteligentes son tus hijos y todo el lado yo a todos en general mis hermanos entonces ya va y digo es que no me dejo entrego yo me regreso no me dejo entrar otra vez y qué vamos a hacer esto de veras o sea él había agarrado pero les voy a decir el porqué ahí les va ahí les va aparte yo creo que no era tanto pero no era tanto el que yo el que llegara tarde sino que mis primos y yo una vez nos fuimos y nos seguimos a este maestro porque subió a una mamá de ahí de la y voy a ventilar pero bueno no me que nadie me conoce con este con este rostro ajá y con esta caracterización de ahí el pueblo ahí voy ahí voy de perri que van el chisme agárrense siéntelas que vean para llegar el chismo de aleja porque que 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 seguimos a ese maestro porque llegan su camionetilla y se fue a las orillas del río había veredas ahí y se llevó a una mami a una madre de familia que siempre está muy metichona muy pegada ya saben siempre anda la mamá colada con los maestros siempre hay una y siempre hay una que digan que no entonces se fue y nos vimos haciendo cositas y ya los ojos así y literal de tanta cosa que vimos con esa con este maestro y con esta señora que no puedo decir su nombre pero los vimos mi primo si yo entonces desde ahí ellos se rieron y corrieron y el caso a ver pero a mí si me alcanzó a ver que lo estaba viendo y nada más vio la otra abuela pero no vio quiénes eran pero tampoco me preguntó que qué andaba haciendo de ahí y que si lo vi haciendo cosillas nunca me pregunto eso hasta eso el maestro nunca me enfrentó pero si sabía más o menos por dónde iba el asunto ya entonces ya después yo le digo a mi mami es que mira tal que día pasó esto 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 y yo vi a ver valía purísima significado con semillas tanto padre de la gloria mi mamá atacada cuando le dije lo que habíamos visto va dice no no puedo creer con sí poner a señora con ella sí yo ya me la sabía bueno ya me habían dicho verdad también porque hay que en el ruido la nueva nueva que la señora era tingo liringo de la infiel al marido con todos los hombres ya está con los maestros de la comunidad total y también como es total y que ahí ahí va ahí va perdíame tantito porque está esta cosa hay tan a gusto que estaba el chisme ay mendigo mosca ay pues que me hice del baño no andan a mosca bueno totale verdad que ya se dieron cuenta y pues ya no mi mamá no era la única verdad porque mi primo también le ha dicho una tía y tenía una tía que era bien mendiga y así fue y le reclamó y le dijo verdad oye que necesidad de que los niños vean esto el espectáculo todo el rollo verdad entonces ya se dio cuenta después el maestro que mis primos quién eran los que habían visto verdad también pero a ellos no les hizo nada o sea como que casi me he hecho toda la paleta mi verdad ese maestro y mi mamá fue y le reclamó también y le dijo verdad es que así 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 yo creo que esto yo creo que por ahí va el problema entonces él no ha dicho nada no se ha vestido nada me lo dijo a mí no saben las demás mamás verdad más que mi cuñada porque mi tía sabía dijo mi cuñada sabía y todo el rollo así dijo pero nosotras bien boca de jarro no entran moscas hasta no nos importa eso nada más que con su fuerte bien color con los niños y todo verá usted haga su trabajo y punto no se vuelva a meter y no necesito espectáculos para así no si te quedé el mono ya que iba a tener más cuidado la es según le dijo a mi mamá nos dijo va total verdad pero no quedó ahí ya estábamos en lo que eran los exámenes en los exámenes ya finales para pasar a tercer grado me toca presentar obviamente me toca presentar fuera a todos mis primos y que iban conmigo mi hermano y todo pues ándale yo bien rápido terminé porque yo iba a hacer esta memoria casi todo lo que puso porque que el méndigo desgraciado viejo de su maestro me reprobó que no había pasado el examen después me dijo que ya estaba mal y bla 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 entonces miren yo llorando se lo oscuro llorando porque yo hay no es que sabía sabía que estaba bien o sea dijo que no lo pase entonces ya cuando yo las calificaciones obviamente ya más adelante va y medio examen así toma y les digo una cosa el examen no era ni mi letra no era ni mi letra o sea era todo mal yo creo que lo cambio cambio el nombre no sé pero era no era mi letra ni nada y me puso todo mal porque me reprobó yo me quedé en segundo año mi primo y mi hermano y los demás compañeritos todos pasaron al tercer grado obviamente verdad ya no me tocó estar con ellos porque este amor no me agarró muy nada obviamente ya en el otro grado el segundo pues los maestros van cambiando cada año ya no me tocó el más pero voy a chiste fue que me me canceló este año a mí realmente me pegó bastante porque ya me quedé atrás entonces ya para esto mis primos como ya se dieron cuenta siempre jugaban mucho con ellos todo el rollo y yo se encabronaron como no tienen una idea y pero por qué así si es también y le decía el maestro es que él sí va a el chupas todo el sabía de hecho él nos decía y todo el rollo y mis primidas porque la verdad uno de ellos era muy burrido y pasó a resulta a lo mejor está de haber cambiado él en este el examen del polémico pero bueno quién sabe chiste que ese maestro desgraciado me reprobó bueno ya para hacer el cuento más extendido pasa el tiempo y los huerquillos le agarraron muina a este maestro entonces que creen que le sean tantas habilidades a ese maestro una vez dice primo vamos a dijo nada para que se le quite lo cabrón dijo por haberte reprobado vamos a ponerle una iguana como y una iguana muerta fueron por una iguana lo que yo quizá la trajeron ya muerta y se la pusieron en el escritorio hacia abajo donde donde las casas por los ayuntos ya borradores y todo el rollo ahí pueden le pusieron entonces este puesto lo cual quiera el señor del mío de estaba pegado así con los de ellos se escuchaban a la risa jajaja y unos porque yo se iban corriendo que porque lo debajo es que pasó que mi maestro nosotros puede haber dicho que pasó que no pues que es que una iguana quien la pondría aquí que no sé qué no es no mira que sus chamacos quizá de quien sería pusieron una iguana aquí muerta vea o sea lo vertido habían sido el subvertido mi primo y los demás pero porque y luego a la segunda vez dije vamos a hacer que se vaya ese maestro porque ya nos ya nos hartó también porque se portaba gacho ya cuando se dio cuenta que tenemos este eran ahí el rollo era este les 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 agarró como que muy una coraje vaya entonces aquí le ponían también cadillos el cabello es como una estrellita sin un de picos un espina muy fea que se encaja tan bio tras se adhiere mucho y mucho salir usted se batalla mucho entonces le ponían de ese tipo de revan cabillo le ponían en la en la silla donde se sentaba y ándale que también en la nalga se le llenaban de camis y olivergiosa lo bueno que me vengaron en buen plan me vengaron porque digo esto va a ser así pues yo les digo muchas gente no sabe la necesidad que hay detrás de muchos niños o de muchas personas que a veces llegan tarde a la escuela por algún motivo o éste o que simplemente porque tienen ellos en él la batuta en la mano que se cree con el derecho de hacer y deshacer con la gente verdad con los estudiantes de reprobar los hornos y le caen gordos porque si no está ahí la verdad si hay maestros que son bien después también mendigos la verdad y si hay alguno que les caiga gordo póngale este vídeo la verdad para ti maestro si eres muy mamón o muy mamona no te creas tanto no te creas tanto porque también fuiste niño fuiste adolescente y también la tuviste en los mismos zapatos así que tanquitos bájale de huevitos de los de gallina bueno pues bueno esa fue la anécdota que les digo que fue de cuando estaba chiquis verdad que me reprobaron por todas esas cosas que pasaron pero mis primos y mis amiguitos me vengaron brasil a muchas habilidades a total aquí hasta el último se hicieron cuenta que este maestro va a poderlo correr las demás mamás va levantaron firmas fueron la secretaria de educación más arriba con el mero mero para sacarlo para decirle que ese maestro está haciendo cosas con las mamás que están haciendo sus canchis canchis con las mamás de ahí del pueblo así que mira para luego estar de lo corrieron pero qué bueno y yo había mi moría de chiquitilla también le eche está más muy ser más limón a la herida para que se le quita la edad cuando nos nos juegan ahí a hacer una revisión de los de los del secretario de educación porque si fuera verdad hay esto polito sea lo que sea y este y pues ya como 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 se ve comportable esto se rollo porque estaban haciendo cambios y pues yo dije que va todo lo que tiene que decir yo ven inocentes y no siente casta y pura con mi carita así de no pues y esto y el otro me ha hecho se portaba mal así y así y canchis canchis con la navidad fíjense en aquellos tiempos porque antes en aquellos tiempos de actuar ahorita no tanto pero bueno espero que esta anécdota haya sido de su agrado verdad que no se hayan aburrido este recuerden darle like yo ya me voy voy a echar ahorita un baño nos vemos hasta la próxima los quiero mucho los quiero ver triunfar like manita arriba recuerden